Como estamos comentando, no es un movimiento como otra semana, fin de semana largo, al cual acuden muchos turistas y el movimiento es más amplio. Durante este fin de semana el movimiento se alimentó a gente de millones que viajaba a otros puntos o mucha gente de afuera que le ha... Gente de afuera, ¿cierto? Y la gente nuestra que acude a sus domicilios, por ejemplo los estudiantes que acuden a sus lugares de origen, como así también varias familias que van a visitar o van a su destino donde viven, ¿cierto? Bueno, los visitantes de otras provincias, generalmente, ¿de qué parte del país vienen? Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y también combinaciones con otras provincias de la República Argentina. ¿Algunos millonarios, digamos, que vuelven a... Porque vuelven, sí, estudiantes que vienen a visitar, tienen un fin de semana largo y queda una semanita más, se hace como fuimos nosotros cuando éramos estudiantes. En Palías, si bien todavía no se puede hablar de números, ¿en qué porcentaje estaría cayendo o disminuyendo la cantidad de personas que circularon por la terminal comparado a otros fines de semana largo? El promedio... El promedio... El promedio, yo diría que es de normal, ¿cierto? A un promedio a menos, ¿cierto? Con respecto a otros movimientos, ¿cierto? A otros promedios que se ve que el movimiento los primeros días del mes que se cobra, ¿cierto? Nuestros haberes, ahí el movimiento es más amplio, se ve más movimiento, más, ¿cómo es? Servicios, más, ¿cómo es? También los servicios, las frecuencias tienen, también tienen el... ¿cómo es? Tienen refuerzos, refuerzos en cada línea y también las diversas empresas que cumplimentan sus horarios. Sí, el viernes ya empezó ya el movimiento, ¿cierto? Que caía... Llegan gente ya por anticipado, ¿cierto? Al fin de semana largo. También tendríamos que ver qué acontece con la parte de turismo, ¿cierto? Viendo los datos, la estadística, viendo también la parte de hotelería, en forma conjunta. Acá se toma la nota de los que estadísticamente nos dan los choferes de nuestras distintas empresas. Por lo general, todo en horario, ¿cierto? Y las salidas son las normales, ¿cierto? Dado el caso de que hay... El movimiento es normal, ¿cierto? En otro fin de semana, como le vuelvo a recalcar, es más movido, ¿cierto? Y con muchos refuerzos.